Hola a todos, en este vídeo voy a hacer dos rutinas de calentamiento para antes de entrenar. Son rutinas de cardio suave de 6 minutos cada una y podéis hacer una u otra, la que queráis. Y otra opción es hacer las dos juntas como una rutina de 12 minutos de cardio suave sin saltos. En cada rutina haremos 10 movimientos diferentes. Venga, empezamos. Primer movimiento. Llevamos delante un talón y otro y los dos brazos empujando. Los brazos los llevamos bien detrás y luego estíralos a tope. Empujando. Y venga, apoyando un talón y otro. Últimos 10 segundos. Muy bien, siguiente ejercicio. Ahora hacemos un estiramiento activo, estiro arriba, estiro a un lado, bajando bien, estiro arriba, estiro al otro. Fíjate que cuando bajo el cuerpo a un lado y al otro, doblo la pierna y apoyo el antebrazo. Y bajo bien el cuerpo, bajo todo lo que puedo para estirar bien lateralmente. Y estira bien arriba, a tope. Últimos 10 segundos. Muy bien, siguiente movimiento. Llevo los brazos arriba, los bajo con fuerza y subo una rodilla y otra. Al bajar los brazos, llévalos bien atrás. Levanta a tope las rodillas, todo lo que puedas. Al subir las rodillas, aprieta el abdomen para no perder el equilibrio. Últimos 10 segundos. Ahora vamos a correr suavecito, haciendo una atracción hacia delante con los dos brazos. No despego los pies del suelo. Venga, los movimientos con los brazos bien amplios. Vamos, últimos 10 segundos. Siguiente movimiento. Abro piernas, me cojo las manos, círculo grande con los brazos. Y una pierna atrás. Y giro el cuerpo hacia ese lado. Círculo grande, la otra pierna atrás y gira cuerpo. El círculo, hazlo bien grande. La pierna la llevas bien detrás. Cruza la tope. Venga, últimos 10 segundos. Perfecto, siguiente movimiento. Doblo brazos. Giro dos veces cintura, levanta pierna. Y al otro lado, gira a tope la cintura dos veces y levanta bien la rodilla. Y vamos haciendo así, a un lado y al otro. Vamos, últimos 10 segundos. Muy bien, siguiente movimiento. Es como un movimiento de baile. A un lado y al otro, cópialo bien. Levanta bien los brazos, las piernas y hazlo fluido. Últimos 10 segundos. Ya está, siguiente movimiento. Me devuelvo para que me veáis mejor. Levanto a tope una pierna, pasos para cambiar, levanto la otra. Apoya las manos en el muslo, doblando un poquito la pierna de delante. Y baja bien el cuerpo. Venga, levanta a tope las piernas por detrás. Y los últimos 10 segundos. Muy bien, siguiente movimiento. Vamos a abrir las piernas, abre brazos. Y dos pasos llevando las manos a los hombros. Dos pasos estirando brazos. Y vamos haciendo así, dos y dos. Venga, abre bien las piernas para dar los pasos bastante amplios. Y los últimos 10 segundos. Venga, y hacemos el último movimiento ya de esta rutina. Cruzo brazos, abro y levanto una pierna y otra al lado. Levanto la pierna lateralmente todo lo que puedo. Y los brazos cruzalos a tope y los llevas bien detrás, todo lo atrás que puedas. Venga, los últimos 10 segundos. Y ya lo tenemos, trote suave para acabar. Podemos acabar aquí y ya hacer vuestro entrenamiento. O podéis hacer también la siguiente rutina, como os explicaba al principio del vídeo. Os presento la otra rutina. Esta es otra rutina de calentamiento de 6 minutos para que vayáis variando una y otra. Venga, primer movimiento. Manos juntas. Abro brazos y toque a un lado con un pie y otro. Venga, lo hacemos con ritmo, como si bailáramos. Doblo brazos y los estiro al lado. Y el toque con el pie lo das bien lejos. Vamos, últimos 10 segundos. Siguiente movimiento. Piernas abiertas. Bajo a un lado, toco pantorrilla. Giro el cuerpo, bajo al otro, toco pantorrilla. Y ahora dos semisentadillas. Y vamos haciendo así. Últimos 10 segundos. Vale, siguiente movimiento. Empezamos con las piernas y los brazos cruzados. Cruzo piernas por el otro lado y brazos por abajo. Arriba brazos, abajo brazos, cruzando. Y las piernas las cruzo a tope, a un lado y al otro. Últimos 10 segundos. Perfecto, siguiente movimiento. Voy a un lado, el pie al glúteo y codos atrás. Lo mismo al otro lado. Venga, los codos bien atrás. El pie toca el glúteo si puedes o se acerca al máximo. Y el movimiento fluido yendo a un lado y al otro. Vamos, últimos 10 segundos. Muy bien, siguiente movimiento. Natación delante, toco un pie. Natación con el otro brazo, toco el otro pie. Venga, los pies los subimos bastante. Y el movimiento con los brazos bien amplio. Y baja el cuerpo al encuentro del pie. Fíjate que también giro el cuerpo un poquito a un lado y al otro. Y los últimos 10 segundos. Vamos, siguiente movimiento, abro brazos y piernas. Y los cierro, doblo brazos y cierro piernas como corriendo un poquito. Al abrir las piernas, fíjate que se doblan un poco, abriéndolas al máximo. Y el movimiento con los brazos bien amplio también. Y los cierro, doblo brazos y cierro piernas como corriendo un poco, abriéndolas a un poco, abriéndolas a un poco, abriéndolas a un poco, abriéndolas a un poco. Contrarios, puñetazo arriba y subo rodilla contraria. Venga, los movimientos bien amplios, levantando bien las piernas, moviendo bien los brazos. Últimos 10 segundos. Vamos con el siguiente movimiento, que empiezo con 3 pasitos en medio pequeños. Levanto la pierna lateral 2 veces. 3 pasitos lateral al otro 2 veces. Vamos haciendo así, fíjate como me apoyo en el muslo contrario, para poder levantar a tope la pierna. Vamos, últimos 10 segundos. Muy bien, siguiente ejercicio compuesto por dos movimientos diferentes. Levanto pierna y brazos y dos estiramientos arriba. Venga, el primer movimiento como de volei, dando a la pelota y levantando bien piernas. Y los dos estiramientos poniéndonos de puntitas, estirando a tope. Vamos, últimos 10 segundos. Muy bien, ya lo tenemos. Y hacemos el último ejercicio del vídeo. Piernas abiertas y toques a un lado y al otro con el pie. Y movimientos fuertes con los brazos a un lado y al otro, girando cuerpo. Y luego uno y otro arriba. Y con los pies, como veis, como unos toques, doblando un poquito las rodillas y estirándolas. Últimos 10 segundos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Os mando un beso a todos y hasta muy pronto.